Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera y esta es su Palabra Semanal. Sabemos que muchos han estado sufriendo con la pandemia, que se abren las puertas, que se cierran las puertas, que hay libertades, que no hay libertades. Y es como que la esperanza va hasta las nubes y de repente parece que se cae todo al piso. En la Biblia también la gente sufrió y me gustaría que imitemos la actitud que tenían ellos en los momentos de adversidad que ellos vivían. José había tenido un sueño a los 17 años de edad y cada vez que se ilusionaba parecía que había otro traspié, la túnica de colores, hablaba del favoritismo paterno y se la quitan y la llenan de sangre y a él lo venden como esclavo. Llega a la casa de Potifar, empieza a prosperar todo, pero viene el problema con la esposa de Potifar, lo acusan de acoso sexual y terminan la cárcel. Lo ponen como el mayordomo. Uno diría, bueno, acá las cosas van a mejorar. Y la gente que tenía que acordarse de él se olvida por dos años. Finalmente llega al palacio, empieza a cumplirse el sueño y él responde a los hermanos que vinieron a él a pedirle comida, a postrarse delante de él como lo había soñado en el sueño y les dice allí en Génesis, capítulo 45, versículo 5, no se entristezcan ni sientan pesar por haberme vendido acá, porque Dios para salvar vidas me envió delante de ustedes. ¡Qué hermosa actitud! Ustedes me vendieron como esclavo, yo podría tener rencor, podría reprocharles el hecho de que me truncaron el sueño, yo que era un soñador, yo que tenía tantos planes para este 2020. Y mirá lo que me pasó. Pero él entendía el propósito por el cual había sido puesto, puesto para salvar vidas. Y yo creo que esa es nuestra tarea primordial. Él nos salvó y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio de su espíritu para que podamos recibir poder para ser testigos de Dios. Nos llamó como sacerdotes y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que declaremos las virtudes de aquel que nos sacó de esas tinieblas y nos llevó a su luz. Dios nos llama a salvar vidas. ¿Cuánta gente a tu alrededor está necesitada de una palabra de aliento? De conocer a su Creador. De recibir el perdón de sus pecados y sentirse dignos de poder acercarse a Dios. De poder entablar una intimidad con Él, de entablar un diálogo, de acercarse a la palabra y dejar que Dios les hable. Pero hay tanta culpabilidad, hay tanto pecado, hay tanta historia negativa que a muchos les cuesta. Otros hasta se han ofendido en contra de Dios. ¿Qué le podría haber bien pasado a José? Señor, me diste un sueño y acá estoy en el pozo de esta cárcel. Ya me tiraron al pozo antes de que me vendiesen. Estaban pensando en matarme. Tantas situaciones viví. Señor, ¿qué pasó con el sueño que me diste? Mucha gente ha sufrido y se ha enojado con Dios. ¡Qué oportunidad maravillosa de poder decirles como José, ¡Hey! No se preocupen, no tengan pesar por todo lo que está pasando. Dios nos llama con un propósito para salvar vidas. O como dice en Génesis capítulo 5, versículo 20, Ustedes pensaron hacerme mal, y yo creo que el diablo se ensañó con la humanidad este año, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Que seas un bienaventurado, que da su vida por salvar a otros, que se esfuerza por testificar, que cuenta a los demás, que hay un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que nos amó tanto, que entregó a su Hijo para que podamos tener una relación nueva con Él. Hoy bendigo tu vida, que Dios te dé la gracia de esa unción para ser testigos, que Dios te aparte como su sacerdote, que Dios te use para salvar vidas, y que le puedas dar la gloria al Señor por ser instrumento útil en sus manos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.